El viejo río que va Cruzando el amanecer Como un gran camalotar Lleva la balsa en su loco vibe Rumbo a la cosecha cosechero Y yo seré Quien entre copos blancos Mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré En el algodón Mi corazón La tierra del chaco Quebracheri montarás Prenderá mi sangre Con un ronco, un sapucay Y será en el sur Con mi sombrero Bajo el sol Parol de luz Con un ronco, un sapucay El viejo río que va Cruzando el amanecer Como un gran camalotar Lleva la balsa en su loco vibe Rumbo a la cosecha cosechero Y yo seré Quien entre copos blancos Con mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré En el algodón Mi corazón La tierra del chaco Quebracheri montarás Prenderá mi sangre Con un ronco, un sapucay Y será en el sur Con mi sombrero Bajo el sol Farol de luz Algodón Que se va Que se va Que se va Plata blanda Mojada de luna Y sudor Un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero yo Algodón Que se va Que se va Plata blanda Mojada De luna Y sudor Un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero yo De corrientes Vengo yo Barranquera Allí hace fe Y en la costa Un acordeón Quimiendo Consulento Llámame Rumbo a la cosecha Y entre copos blancos Con manos Dejaré en el algotón Mi corazón La tierra Del chaco Quebracheri Montaraz Prenderá Mi sangre Con un rombón Sapucay Y será en el sur Con mi sombrero Bajo el sol Farol de luz Algodón Algodón Que se va Plata blanda Mojada Un ranchito Borracho Quiero yo Algodón Que se va Que se va Plata blanda Mojada De luna Y sudor Un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero yo Quiero yo Quiero yo Quiero yo